Aunque usted no lo crea, aunque usted se bañe diario, los pies pueden roler a queso, créalo usted o no. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en este su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y parte del estilo es siempre oler bien, siempre oler por lo menos a limpio si no es que a una buena fragancia. Pero en el asunto de los pies, como uno no puede perfumarse los pies ni ponerles el docedorante que uno se pone en las axilas a los pies, ahí sí se requiere un cuidado especial. Lo primero, bueno, pues es la pulcritud, es el baño diario. Y en el baño diario debe usted procurar limpiar muy bien entre los dedos con agua y con jabón y el zacate o el estropajo. Porque ahí, entre los dedos es donde se alojan los hongos, porque ahí se preserva la humedad. Porque aunque usted seque bien sus pies, siempre queda un poco de humedad entre los dedos. Por eso es conveniente que los seque usted muy bien. Bien, yo personalmente le sugiero que mejor se bañe por las noches y no por las mañanas, porque así le da tiempo, al no ponerse calcetines por la noche, de que sus pies queden perfectamente secos para que a la mañana siguiente pueda usted usar sus calcetines y sus zapatos sin ningún problema. Ahora, si los pies huelen mal, es porque tiene hongos. Debe usted usar o buscar o un ungüento anti-hongos o bien buscar un eliminador de concreto líquido que quita tanto los hongos de las uñas como los hongos de la planta del pie que se llama pie de atleta. Esos los venden en las zapaterías y si no también los venden en las farmacias. Entonces, incluso en la farmacia de Sambon los venden para que no tenga usted problema en andar buscando productos específicos. Ahí los tienen, en las zapaterías, en las farmacias o en las tiendas como Sambon. Cuide muy bien sus pies, póngale estalco suficiente, cámbiese todos los días, todos los días los calcetines. Y aquí le voy a dar un punto, mire, a veces compramos calcetines caros y buenos. Yo no sé si usted ha comprado alguna vez un calcetín de Ralph Loran, pero eso valen como 400 pesos el par. Y que se nos rompa de la punta es para dar coraje porque, oiga, 400 pesos y que a los dos meses o tres ya tengan la punta luida es algo que nos puede molestar muchísimo. Y no es culpa del calcetín, es culpa de que lo jalamos demasiado y lo ajustamos demasiado. Usted puede doblar, al usar el calcetín, puede doblar la punta hacia arriba y meter el pie con un calzador para que no se rompa la punta. La punta es muy delicada, aunque parezca que viene reforzada, siempre es muy delicada y es la que suele romperse. Y antes había surcidoras o surcidores de calcetines. Todas las costureras de barrio sabían cómo surcir medias y cómo surcir calcetines. Hoy por hoy creo que ya ni existen. De manera que si usted tiene un calcetín que le gusta mucho y ya está roto, pues lo siento mucho, pero va a tener que deshacerse de él. Ahora, la otra parte es la limpieza y la higiene del zapato. A muchísimos zapatos hoy por hoy y a los tenis en particular, se les puede retirar la plantilla. En las noches retire las plantillas, páseles un trapito ligeramente húmedo y deje que se refresquen toda la noche tanto el zapato o tenis como la plantilla misma. También aplíqueles los desinfectantes y los cosméticos para eliminar los malos olores al zapato y a la plantilla. Al día siguiente le pone usted su plantilla y ya puede usar con toda confianza su zapato. Y puede estar seguro que si tuviera usted que quitarse los zapatos, que si está con una chica, pues se los tendrá que quitar. Así evitará que sus pies tengan un olor a queso gruller, por ejemplo. Muchas gracias por su atención, les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video en el aire. Muchas gracias por su atención.